Trabajador, tu esfuerzo es necesario para que las empresas prosperen. Una empresa productiva es resultado de la participación de trabajadores y empresarios. Por eso, si tu empresa generó utilidades, una parte te corresponde. Haz valer tu derecho. Asesoría gratuita con las autoridades fiscales y laborales en todo el país o a los teléfonos 55 83 96 43 y 57 40 30 53. Campaña Nacional de Participación de Utilidades 2002. Congreso del Trabajo.